Top 10 Armas Más Poderosas de Siria Hola que tal, como están mis estimadoscriptores, en este nuevo video conoceremos a solo 10 de las armas más poderosas con las que cuentan las fuerzas armadas de Siria, que actualmente se encuentran en combate contra grupos insurgentes y países vecinos hostiles, y bueno sin más empezamos con el top, a ver que opinan 10 Helicópteros de Combate MI-25 Las fuerzas militares de Siria cuentan en actualidad con helicópteros MI-17, MI-8 y MI-25, a pesar de que el MI-17 y MI-8 pueden ir artillados con cohetes, bombas y ametralladoras El MI-25 es el único helicóptero de combate puro de la Fuerza Aérea Siria, cuenta con notables capacidades pudiendo llevar cohetes tipo S-5 y posteriormente cohetes S-8, que son cohetes más potentes de 80 milímetros, y una ametralladora giratoria de 12,7 milímetros, Yak-B con munición Doom Doom exclusiva, cabina blindada y separada para piloto y artillero, y capacidad para arrojar bombas de aviación, como la de la serie FAB Estos helicópteros de combate siempre vuelan en parejas, siendo uno el guía que es seguido por el otro, y realizando dos ataques sobre el mismo lugar para aumentar la probabilidad de destrucción del objetivo Esta es la fórmula típica del uso de helicópteros MI-25 de fabricación rusa A diferencia de los aviones de combate, que permanecen en un corto espacio de tiempo sobre el campo de batalla Los helicópteros blindados pueden participar durante mucho más tiempo en el campo de batalla, destruyendo posiciones y concentraciones enemigas, con su capacidad de fuego El ejército de Siria ha empleado tres helicópteros en casi todas sus operaciones de recaptura de territorio controlada por tropas enemigas Rusia también ha desplegado helicópteros MI-25PN, MI-28 y KA-52 en Siria 9 Misiles balísticos, Scud El ejército sirio todavía usa misiles Scud desarrollados durante la era soviética, bajo el nombre de Elbrus, con un alcance de casi 300 kilómetros El sitio web en árabe de la agencia de noticias Sputnik informó que la plataforma para los misiles Elbrus está montada en vehículos Oregón Según informe de los medios, el ejército sirio también posee nuevos misiles Scud con un alcance que puede llegar hasta los mil kilómetros Los misiles balísticos tácticos Scud fueron desarrollados y fabricados por la Unión Soviética durante la Guerra Fría, desde finales de los años 50 hasta 1987 El Scud, libre de armamento nuclear, se empezó a exportar ampliamente a los países del segundo y tercer mundo El Hermione Scud proviene del nombre dado por la OTAN al misil Los nombres rusos para el misil son R-11, la primera versión, y el R-17, más tarde R-300 Elbrus Aunque muchos consideran en actualidad al Scud como obsoleto, el misil ha demostrado tener un tremendo poder destructivo y aún en actualidad es un misil difícil de interceptar Como dato adicional, los programas de misiles balísticos de Irán, Corea del Norte y Pakistán usaron la tecnología del R-17 Scud para crear sus propios misiles balísticos de medio alcance 8. Avión de ataque supersónico Sukhoi Su-24 El Sukhoi Su-24 es un avión de ataque supersónico y todo tiempo desarrollado en la Unión Soviética entre finales de los años 1960 y principios de los años 1970 Se trata de un avión biplaza y bimotor con ala de geometría variable que incluyó el primer sistema de navegación y ataque digital integrado de fabricación soviética El Su-24 está equipado con un radar de ataque Orion A tiene 8 puntos para llevar al momento con una capacidad de 8.000 kilogramos para cargar una combinación de bombas, cohetes, misiles, aire-tierra de todo tipo y misiles aire-aire de corto alcance para autodefensa La Fuerza Aérea de Siria empezó a utilizar sus aviones Sukhoi Su-24 MK-2 una versión modernizada y mejorada del Su-24 original en el año 2012 18 meses después del comienzo de la guerra civil siria bombardeando varias posiciones enemigas dentro del territorio sirio Desde el año 2012 hasta el 2020 varios bombarderos medios Su-24 han sido derribados por misiles tierra-aire disparados por los rebeldes a Israel y misiles aire-aire principalmente disparados por los F-16 de la Fuerza Aérea de Turquía Incluso el 24 de noviembre del año 2015 un ruso Su-24M fue derribado por un F-16 turco cerca de la frontera entre Turquía y Siria El Sukhoi Su-24 es un buen bombardero pero sin las tácticas y el apoyo aéreo necesario Es un bombardero muy vulnerable a los ataques con misiles disparados desde tierra y desde el aire 7 Sistema de defensa antiaérea Pansir S-1 El Pansir S-1 es un sistema de armas antiaéreas de corto medio alcance con base en tierra que puede montarse en un vehículo de ruedas, en uno de orugas o en baterías antiaéreas fijas y dotable con tripulaciones de dos o tres hombres Su sistema de defensa consiste en la combinación de cañones automáticos calibre 30 milímetros y misiles antiaéreos tierra-aire que se montan junto a un radar y varios sistemas ópticos de marcaje de objetivos y de seguimiento así como varios sistemas de orientación y radio comando El sistema Pansir S-1 carga en sus sistemas dos semisiles 57E6 o 57E6E que tienen un alcance de entre 10 y 20 kilómetros y dos cañones 2A38M de 30 milímetros Cada cañón está abastecido con 700 disparos cada uno La cadencia máxima de fuego es de 2.500 disparos por minuto por cañón El rango efectivo de alcance de estos cañones se estima en 4 kilómetros Con la combinación de los misiles y los cañones se tiene la capacidad de alcanzar objetivos en vuelo rasante con hasta menos de 10 centímetros sobre el nivel del suelo Los Pansir S-1 a su vez pueden disparar sus armas en movimiento Siria ha empleado estos sistemas antiaéreos con gran éxito interceptando misiles de crucero Tomahawk y drones de combate En mayo de 2012 Israel destruyó un sistema Pansir S-1 Para el ataque se habría usado un misil de crucero de Lilá cuyo alcance es de 250 kilómetros y en 2020 Turquía afirma haber destruido 8 sistemas Pansir S-1 aunque dicha información no ha podido ser corroborada Tanque principal de batalla T-90A Cuando Rusia intervino en Siria en el año 2015 también transfirió una treintena de tanques T-90A al ejército árabe sirio así como T-62M y T-72 mejorados El ejército sirio de inmediato puso estos carros blindados en su primera línea de defensa ya que había perdido más de 2.000 vehículos blindados en los años anteriores especialmente después de que los rebeldes sirios comenzaran a recibir misiles anticarro Top 2A en el 2014 En febrero del año 2016 los rebeldes sirios filmaron un video de un misil TOW que se dirigía a un tanque T-90 en el noroeste de Alepo en un destello cegador el misil detona Sin embargo, al despejarse el humo se hizo evidente que la armadura reactiva explosiva COMBAT-5 del tanque había descalado la ojiva de carga de forma del misil TOP-2 antes del impacto, minimizando el daño En enero del 2020 un segundo video publicado por el portal web ALMASDAR News muestra un tanque T-90 del ejército sirio de fabricación rusa siendo impactado por otro misil antitanque disparado por elementos terroristas Sin embargo, al igual que en el 2016 el tanque no sufrió ningún daño y siguió su camino Aún así se calcula que al menos 11 tanques T-90A se han perdido en combate Según medios rusos, esto se debe principalmente al escaso entrenamiento de las tripulaciones sirias El armamento principal del T-90 es un cañón 2A46M de 125mm de animaliza El T-90 está equipado con un blindaje convencional y posee equipos de protección contra armamento nuclear, biológico y químico, NBQ El cuerpo y la torreta del T-90 están cubiertos por un blindaje de tercera generación consistente de blindaje reactivo Combat 5 ERA La velocidad máxima del T-90 es de 67 km por hora y su autonomía es de 550 km 5 Sistema de defensa antiaérea S-300 El derribo erróneo de un avión ruso IL-20 el 17 de septiembre del 2018 por parte de la defensa antiaérea siria impulsó el subministro de sistemas antiaéreos S-300 a Siria El ministro de defensa de Rusia reveló que los centros de mando de las unidades sirias y su centro de defensa antiaérea están equipados con sistemas de control automatizados que se suministran únicamente a las fuerzas armadas de Rusia Los S-300 llegaron a engrosar el arsenal sirio de defensa aérea que ya incluye sistemas S-125 Pechora, S-200, Buk M-2, 9K-33 OSA y Pansir S-1 El objetivo de Rusia al suministrar el S-300 a Siria es conseguir que ni Israel ni la coalición liderada por Estados Unidos consiga destruir sin más obstáculo la infraestructura civil y militar del país de Oriente Medio Rusia no solo entregó el S-300 a Siria sino también entrenó y capacitó al personal sirio para que sean capaces de operar el S-300 y explotar todas sus capacidades El S-300 es la versión PMU que es la que Rusia acordó en su momento suministrar a Irán El S-300 es un sistema antiaéreo de medio y largo alcance capaz de lanzar misiles 48N6 con un alcance entre 5 y 150 kilómetros y acertar a blancos a 27 kilómetros de altura El sistema en el que se cargan hasta 48 misiles puede seguir hasta 12 objetivos y atacar a 6 al mismo tiempo Esta arma es un diseño de la compañía ALMAS que la desarrolló entre los años 1960 y 1970 4 Casa de Superioridad Aérea MiG-29 Desde 1987 Rusia ha suministrado a Siria casas MiG-29 de diversas modificaciones Según datos abiertos hay unos 30 casas de este modelo en servicio en la Fuerza Aérea de Siria Estos MiG-29 estarían armados con misiles R-77 Cada misil R-77 pesa 175 kilogramos y tiene una ojiva de 22 kilogramos El alcance máximo del R-77 varía entre los 77 y 80 kilómetros Según fuentes sirias y rusas La Fuerza Aérea de Siria cuenta en la actualidad con un avión MiG-29SM mejorado que recibió un conjunto del sistema Talismán del Complejo de Defensa Aerotransportado ADC que permite convertir el avión sirio en completamente invisible para los misiles y los radares El principio de funcionamiento del ADC Talismán se basa en la reemisión-retransmisión de las señales de la sonda de radar enemigo con la dotación de su fase especial frecuencia, amplitud y modulación de la polarización Este sistema proporciona protección a las aeronaves amigas que no estén equipadas con tales sistemas de guerra electrónica El MiG-29SM podría detectar fácilmente los aviones de última generación producidos sobre la base de la tecnología furtiva Aunque hasta la actualidad no se ha podido observar a ningún casa MiG-29 de Siria en combate aire-aire contra los F-16 de Turquía 3. Lanzacohetes Múltiple BM-30 Smerch El BM-30 Smerch es un lanzacohetes múltiple ruso diseñado durante la era soviética Está diseñado para destruir objetivos blandos como infantería o realizar fuego contra batería Entró en servicio en el Ejército Rojo en 1989 El BM-30 Smerch viene equipado con 12 cohetes de 300 milímetros con un alcance de hasta 90 kilómetros El alcance del Smerch es variable de 20 a 70 kilómetros En algunas modificaciones llega a los 100 kilómetros Mientras que el área que cubre una salva de 12 misiles suyo es realmente gigantesca, 67 hectáreas Un cohete del Smerch pesa 800 kilogramos El peso de su munición es de 280 kilogramos Como afirman los especialistas es una relación única entre el peso de la unidad propulsora y el de la munición La cabeza del misil está cargada con 72 submuniciones de 2 kilos de peso cada uno El ángulo de arribada es totalmente vertical de 90 grados hecho que se ha logrado mediante un sistema de paracaídas a diferencia de proyectiles convencionales cuyo ángulo de impacto normalmente varía entre 30 y 60 grados Una verdadera lluvia de estos pequeños proyectiles convierte en una especie de colaera los techos de los vehículos blindados carros de combate, cañones autopropulsados e incluso los compartimientos de motor de tanques la parte más vulnerable de estos últimos El sistema usa también otro tipo de carga de combate como minas antipersonales y antitanque cargas incendiarias, termobáricas e inteligentes En 2015 se observaron las primeras apariciones del BM-30 Smerch en la guerra de Siria y en 2017 el ejército sirio desplegó los BM-30 Smerch para bombardear múltiples bastiones terroristas en el campo norte de la provincia de Hama aunque no hay datos de cuántos BM-30 Smerch tiene el ejército sirio en servicio actualmente Según fuentes rusas, Siria también dispone de lanzadores múltiples BM-21 de 122 milímetros y BM-27 Huragán que emplea cohetes de 220 milímetros y tiene un alcance máximo de 35 kilómetros 2. Misil balístico OTR-21 Totska El OTR-21 Totska es un misil balístico táctico de corto alcance de origen soviético Entró en servicio en el año 1975 Su designación Grau es 9K79 y su designación OTAN es SS-21 Scarab El OTR-21 es un sistema de lanzamiento de misiles móviles diseñado para desplegarte junto a otras unidades de combate terrestre en el campo de batalla El misil en sí mismo puede ser utilizado para ataques precisos contra objetivos tácticos enemigos como puestos de control, puentes, instalaciones de armacenamiento concentraciones de tropas y aerónomos La ojiva de fragmentación puede ser sustituida por una cabeza de guerra nuclear, biológica o química El propelente sólido hace al misil fácil de mantener y desplegar Se han creado en total tres variantes del OTR-21 Totska Estos son Scarab A Con un alcance máximo de 70 kilómetros Su error circular probable CEP se estima en alrededor de 150 metros Scarab B Incremente el alcance a 120 kilómetros El error circular probable CEP mejoró significativamente a menos de 95 metros Y el Scarab C El alcance aumentó a 185 kilómetros y el error circular probable CEP se redujo a menos de 70 metros En 2016 Siria empleó por primera vez sus misiles Totska U Scarab B con un alcance de 120 kilómetros Estos misiles están reemplazando al Scarab A de solo 70 kilómetros de alcance máximo en el ejército de Siria Como dato adicional Corea del Norte ha desarrollado una variante local el KN-02 Totska Viper por ingeniería inversa de misiles Scarab A suministrados por Siria 1 Sistema de defensa antiaérea Buk M-2 El sistema de misiles 9K-37 Buk es un sistema de defensa antiaérea armado con misiles Tierra-Aire desarrollado por la Unión Soviética y posteriormente por Rusia fue diseñado para interceptar misiles de crucero bombas inteligentes y aeronaves tripuladas y no tripuladas El sistema se creó en la década de 1970 Con el paso de los años ha sido actualizado y mejorado varias veces como las versiones Buk M-1-2 y Buk M-2 y la versión más reciente producida el Buk M-3 El Buk M-1 dispone de 4 misiles que pueden alcanzar hasta 72 kilómetros de distancia y 22 kilómetros de altura El Buk M-2 amplía su alcance hasta los 42 kilómetros de distancia y 24 kilómetros de altura y la última versión, el Buk M-3 tiene un alcance en profundidad de hasta 70 kilómetros y una altura de 40 kilómetros en la estratosfera Estos sistemas seguían de forma semiactiva es decir, tras el disparo es necesario seguir señalando el objetivo mientras el misil se acerca El sistema antiaérea se compone de 3 partes que se sitúan en 3 vehículos independientes un centro de mando un lanzador de misiles y un radar de adquisición y seguimiento El Ejército de Sida dispone actualmente de sistemas Buk M-2 los cuales han tenido gran eficacia en el combate antiaéreo El Buk M-2 tiene un radar equipado con una antena que se eleva hasta los 22,5 metros en 2 minutos Esto expande la zona de cobertura por lo que es capaz de encontrar misiles de crucero que operan altitudes extremadamente bajas En abril de 2017 Estados Unidos disparó contra bases sirias 58 misiles Tomahawk de los cuales 38 misiles fueron interceptados por los sistemas Buk M-2 en combinación con los sistemas Pansir S1 Y en 2018 Estados Unidos vuelve a atacar a Siria esta vez con 103 misiles Tomahawk de los cuales 71 misiles fueron interceptados Y en 2020 los sistemas Buk M-2 han derribado más de una docena de aviones no tripulados y dones de combate de las fuerzas militares de Turquía dejando demostrado que el Buk M-2 es hasta ahora el sistema de combate más efectivo con el que cuentan las fuerzas armadas de Siria Y esto son a opinión personal y según la información que he logrado conseguir sobre este tema las 10 mejores armas de las fuerzas militares de Siria como siempre si estás de acuerdo con mi trabajo dale like al video de lo contrario comenta con qué otro tipo de armas cuentan las fuerzas militares de Siria en la actualidad que no fueron mencionados en el video no olvides suscribirte a mi canal para hacer el primero en los próximos videos de Tops saludos y hasta la próxima ¡Adiós!